es lo que pasa si ves, se siente el reto está presente si ves, se siente el reto está presente si ves, se siente el reto está presente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¿No estamos en la marcha? ¿No queremos salir, güey? ¿Qué? Vamos por acá, güey. ¡Fuera Peña! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!